Y bueno parece que efectivamente en la Premier ya casi dan por hecho que Marco Asensio terminará jugando y es que el Arsenal lógicamente es el equipo que más podría encajar dentro del perfil del jugador y además por dinero lógicamente el Arsenal no tiene ningún tipo de problema, no tendría ningún tipo de problema en encajar al jugador porque además están ofreciéndole bastante más dinero de lo que gana en el Real Madrid me parece que en el equipo blanco gana 4 millones anuales y en la Premier ganaría como 7 o algo parecido y tanto es así que en Sky Sports ya se atreven incluso a dar o llevar a cabo encuestas en las que preguntan a la gente si les gustaría obviamente ver a Marco Asensio en Inglaterra y claro lógicamente efectivamente sí, la respuesta es sí y yo personalmente de verdad que me alegraría mucho si así sucediera, lo primero porque creo que en el Real Madrid se nos queda un poco corto no quiero decir que el jugador no tenga nivel, claro que tiene mucho nivel, claro que tiene un disparo increíble y claro que tiene una zurda muy talentosa pero creo que el concepto de Real Madrid que se está fraguando un Real Madrid vertical, de impulso explosivo, de contragolpe, yo personalmente creo que no encaja para Marco Asensio y creo que el Arsenal por ejemplo sí que le podría venir muy bien, así que como digo si finalmente se produce el milagro y el jugador sale, pues yo estaré muy contento por él y por el Real Madrid pero bueno creo que todavía queda para que se cierre porque el jugador está concentrado con la selección pero en cualquier caso creo que sería ideal para todos, no solamente para él